Un, dos, y un, dos, tres, y... ¡Bueno, sí! ¡Camina! ¡Rico, rico, rico! Y como dice mi coro, que sigue ahí... ¡Lucha, mi salsa buena! ¡Abre la ventana! ¡Lucha! ¡Ahora estamos gozando hasta la mañana! ¡Gracias, mi gente! ¡Ah! ¡Ahora está llegando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Lucha, Lucha! ¡Lucha, Lucha! ¡Lucha, Lucha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, 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 sí. Mira! 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 living out is you, Mira! 南 en Sibokita, en España, en blandas propias de yarno y temaso, la de esto, es elclear, y muchas veces, en los seguidores, Y tiempo en España, los piezas de gesto castellano con uno de cada puis Стabele, Y Tryingle andesso, la descripción de forma, hauto como完了 con esas cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 I don't know what to do Need a sign from above I just want to be somebody who knows Who knows how to behave But I'm not even going Bye yo Won't you save, 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 save me Won't you save, 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 save me Won't you save, save you OK I don't know I don't know It's a ship I don't know I don't know I don't know Hay una buena cantidad de aire que se muestran. ¿Qué es esto también? ¿Qué es esto? No se muestran. No se muestran. No se muestran. Se muestran. ¿No se muestran? ¿Qué es esto también? ¿Qué es el mes que te llenó? Tiene que ir a dormir aquí. Tiene que salir. ¡Súmen! 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 ¡Más de fúmen! ¿Cuál es el mes que es? ¿Qué es esto? Sí, 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 sí. ¿Poco? ¡Poco! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!